La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sabor y salsa Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera 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 Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero No tengo más dinero Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Anda caminando, caminando, caminando caminando, caminando caminando, caminando caminando, caminando caminando, 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 caminando